Bueno, buscando en la discografía del maestro Luis Segura, uno no encuentra cuál es la canción más bonita que tiene en toda la discografía. Uno no encuentra cuál elegir como la más bonita. Me encontré una canción que se titula Mentiras Tuyas. Se la dedico muy especial al papá de la bachata, al dueño de la canción, y a su esposa Melania Hernández. Dice así. Mentiras, mentiras tuyas, mentiras, todo tu amor. Promesas, malas promesas, me hacías sin compasión, creía que me querías. Soñaba con la ilusión, tenerte hasta la muerte, sin penas y sin dolor. No seas así, no fingas amor, de tantas mentiras te vas a morir. Brutal corazón, qué mal lo hiciste, tú jura vas a amarme y hacerme feliz. Te arrepentirás, mientes sin razón, y sé que vendrás pidiendo perdón. Mentiras, mentiras son todas mentiras, mentiras, todo tu amor. Promesas, falsas promesas, me hacías sin compasión, creía que me querías. Soñaba con la ilusión, tenerte hasta la muerte, sin penas y sin dolor. No seas así, no fingas amor, de tantas mentiras te vas a morir. Brutal corazón, qué mal lo hiciste, tú jura vas a amarme y hacerme feliz. Te arrepentirás, mientes sin razón, y sé que vendrás pidiendo perdón. Mentiras tuyas.